Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial, en este caso vamos a hablar sobre la ley de Coulomb y los ejemplos van a ser específicamente de cargas que se encuentran alineadas. La ley de Coulomb establece que la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan. Vamos a ver entonces la fórmula de la ley de Coulomb. Sería f es igual a k por q1 por q2 sobre r al cuadrado, donde f es la fuerza, k es la constante de la ley de Coulomb, q es el valor de la carga, bien sea la 1 o la 2, y r es la distancia que separa las dos cargas. El valor de la constante es 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Recordemos que esto es una constante, por lo tanto no va a cambiar su valor. Ahora bien, el Coulomb es una unidad de carga eléctrica, pero esta también tiene submúltiplos que los vamos a ver en este momento. Tenemos entonces el milicoulomb que es equivalente a 10 a la menos 3 Coulomb, el microcoulomb que es equivalente a 10 a la menos 6 Coulomb, el nanocoulomb que es equivalente a 10 a la menos 9 Coulomb y el picocoulomb que es equivalente a 10 a la menos 12 Coulomb. Podemos hacer las transformaciones de cualquiera de estas unidades a Coulomb usando regla D3. Veamos entonces un ejemplo. Partiendo de la figura vamos a calcular el valor de la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2. Q1 es igual a 6 microcoulomb y Q2 es igual a 8 microcoulomb. Estos dos valores tenemos que pasarlos a Coulomb. Tenemos también que la distancia es 0,16 metros. Este valor no hay que transformarlo porque ya se encuentra en metros. Si tuviésemos otra unidad como centímetros o kilómetros, si tendríamos que transformarlo. Entonces transformamos los valores de las cargas a través de la regla D3. Sería un microcoulomb es equivalente a 10 a la menos 6 Coulomb. 6 microcoulomb ¿cuánto será? Sustituimos, sacamos la cuenta y obtenemos 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. Hacemos lo mismo con la carga número 2 y obtenemos 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Luego lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de la ley de Coulomb que sería fuerza es igual a la constante por cada uno de los valores de las cargas dividido entre la distancia que los separa. Simplemente sustituimos, sabemos que la constante es 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Tenemos también el valor de la carga 1, el valor de la carga 2 y la distancia que las separa. Sacamos la cuenta y sería 16,875 newtons. Recordemos que fuerza por lo tanto va en newton. Veamos otro ejemplo, en este caso tenemos 3 cargas y vamos a calcular la fuerza sobre la carga Q2. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la fuerza de cada una de las cargas sobre la 2 específicamente. Calculamos entonces la fuerza 1,2, es decir la fuerza entre las cargas 1 y 2. Sería la multiplicación de la constante por la carga 1 por la carga 2 y dividido entre la distancia que separa estas dos cargas. Sustituimos entonces y obtenemos que esto es igual a 1,75 por 10 a la menos 2 newton. Ahora vamos a calcular el valor de la fuerza entre las cargas 3 y 2. Sería entonces fuerza 3,2, la fuerza entre la carga 3 y la carga 2, igual al valor de la constante multiplicado por la carga 3 multiplicado por la carga 2 dividido entre la distancia que separa estas dos cargas. Sustituimos entonces y obtenemos que el valor es menos 1,477 por 10 a la menos 2 newton. La diferencia entre positivo y negativo en los resultados es que en una se atraen y en otra se repelen. En la fuerza 1,2 hay una repulsión y en el caso de la fuerza 3,2 hay una atracción, por eso me da negativo. Ahora para poder calcular la fuerza resultante tenemos que hacer lo siguiente. Tengo que tomar en cuenta cada una de las cargas con la carga número 2 como si la otra no existiera. Entonces para calcular la fuerza entre la carga 1 y 2 lo que hago es lo siguiente. Veo los signos de las cargas, en este caso las dos son positivas, así que si la carga 1 estuviera fija, la 2 se movería hacia la derecha. Colocamos entonces una flecha hacia la derecha. Ahora vamos a calcular la fuerza entre las cargas 3 y 2. Sería de la siguiente manera. En este caso los signos de las cargas son distintos, por lo tanto habría una atracción y la carga 2 igual se movería hacia la derecha. Como las dos flechas apuntan hacia la misma dirección, entonces lo que tengo que hacer es sumar. La fuerza resultante va a ser igual a la suma de la fuerza 1,2 y de la fuerza 3,2. Sumamos y obtenemos 3,227 por 10 a la menos 2 newton. En caso de que las flechas fueran en signos contrarios, en sentidos contrarios, entonces tendríamos que restar. Bueno esto fue todo por este vídeo, te recomiendo que puedas practicar los ejercicios, que puedas ver el vídeo más de una vez para asimilar todos aquellos nuevos conocimientos y si tienes alguna duda puedes escribirme y con gusto te responderé. Nos vemos en la próxima.